En 1798, el único habitante del castillo de San Antón, en La Coruña, llevaba un par de años tratando de sobrellevar la soledad a través de la literatura. Había terminado un tratado de numismática y ahora intentaba combinar dos de sus pasiones, la ciencia y el arte, redactando un ensayo filosófico que tituló Sobre la existencia de una belleza esencial e invariable en la naturaleza. La escritura le hacía olvidar su condición de reo del estado y, en sus palabras, recorrer con la mente todo el globo y examinarle atentamente. Algo que, en su caso, no era un ejercicio de imaginación, sino de memoria, porque en ese momento es muy probable que no hubiera un hombre vivo que conociera más lugares de la tierra que él. Sus reflexiones se centraban en una de las preguntas fundamentales de la teoría artística del siglo XVIII. ¿Es la belleza un concepto condicionado por la mente humana o existe en la naturaleza invariable e independientemente de la opinión de los hombres? Apenas unos años antes había meditado muchas veces sobre el asunto frente a la naturaleza misma durante los 62 meses en los que recorrió las regiones de la tierra que el imperio español reclamaba como suyas. Desde las diminutas Islas Marianas hasta la posesión más vasta, rica y compleja de la monarquía, la Nueva España. Había sido el comandante de una de las expediciones marítimas más extraordinarias del siglo XVIII, cuya memoria la corona española intentaba sepultar para siempre. Al tiempo que lo condenaba a él a pasar 10 años y un día de encierro en el castillo de San Antón, para que se olvidara también su nombre, Alejandro Malaspina. Una vez al año, un acontecimiento en especial recuerda la verdadera razón por la que se fundó el puerto de Acapulco, la llegada del buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México. El Cuauhtémoc es el único velero de tres mástiles que visita regularmente el puerto en la actualidad. Pero durante siglos, la existencia de Acapulco no tuvo más razón que la de recibir embarcaciones como estas. Aunque para ser justos, no es precisamente que llegaran muchas. Según el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales, publicado en 1786, en la bahía podían anclar más de 500 navíos cómodamente. Pero el mismo escrito recordaba que los habitantes de Acapulco dependían tanto de la llegada del Galeón de Manila, que cuando se iban las dos o tres embarcaciones que cada año hacían el recorrido entre México y Filipinas, no les quedaba a los vecinos otro trato en qué ejercitarse. Y si pasaran tres o cuatro años sin ellas, abandonarían la población. Por eso, a principios de febrero de 1791, cuando todavía la bahía de Acapulco se veía más o menos así, no debió de haber pasado desapercibida la llegada de una corbeta que nadie había visto antes por esos lugares. Se llamaba Atrevida, y aunque a la distancia se parecía a otras embarcaciones de su tipo, se trataba del primer buque de la Armada Española, construido especialmente para la investigación científica, o para ser más exactos, para la investigación científico-política. Porque precisamente así fue como se tituló el proyecto de darle la vuelta al mundo que la había llevado hasta ahí. Tres años antes, dos capitanes de fragata de la Armada Española le habían presentado a Antonio Valdés, el ministro de Marina de Carlos III, un plan de un viaje científico y político alrededor del mundo, en el que proponían, sin rodeos, llevar a cabo la expedición científica naval más ambiciosa de la historia. El promotor principal del proyecto era uno de los oficiales más singulares de la Armada Española, Alejandro Malaspina. Había nacido en 1754 en el seno de una familia noble del norte de Italia, poseedora de tierras y castillos que aún llevan por nombre su apellido. Pasó su juventud en Roma internado en el Colegio Clementino, en donde dejó patente interés por las ciencias, publicando en latín una tesis sobre física en la que defendía la hipótesis de Isaac Newton de que la tierra estaba achatada en los polos. Sus padres esperaban que en Roma Alejandro se habituara a las comodidades de la carrera eclesiástica, y después de pasar varios años en la capital pontificia, ya tenía claro su futuro. Sería marino. Al finalizar sus estudios, solicitó su ingreso a la Armada Española, incorporándose de inmediato como alférez a la Fragata Santa Teresa. Pasó la mayor parte de la siguiente década en Altamar, donde lo mismo le tocó enfrentar a los turcos en Argelia y en Gibraltar a los ingleses, que transportar desde Manila un elefante malayo para Carlos III, que todavía se puede ver disecado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Su biblioteca personal lo fue distinguiendo de sus compañeros, porque a sus intereses científicos sumaba una inusual pasión por el arte y la literatura. En su opinión, sin el contacto con las bellas artes, las largas travesías acababan convirtiendo a los oficiales en hombres hoscos, que no sabían hablar más que de tempestades, naufragios y hambre. En 1784 fue enviado a Cádiz, donde se incorporó como teniente al cuerpo de la Compañía de Guardamarinas de San Fernando, con la orden de hacer estudios mayores y practicar la astronomía en el observatorio. En ese momento, la ciudad andaluza no solo era uno de los puertos más importantes de España, era también el mejor lugar del imperio para estudiar lo que, por aquel entonces, se llamaba la parte más sublime de las ciencias. La astronomía, la física y las matemáticas se habían vuelto tan indispensables para la construcción de cartas náuticas, que en pocos años habían pasado de ser dibujos hechos a mano alzada a representaciones gráficas de datos experimentales. En la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, el cosmógrafo Vicente Tofiño preparaba a los oficiales más capaces de la Armada, a los que se sumó Alejandro Malaspina, para convertirlos en científicos. El grupo lo ayudaría a completar el Atlas Marítimo de España, la primera colección de cartas para la navegación de la península construidas a partir de observaciones astronómicas precisas. En 1786, ya como comandante, a Malaspina se le encomendó viajar a Filipinas con la misión de encontrar una ruta comercial que sustituyera al Galeón de Manila. Durante su travesía por el Océano Pacífico, constató la diversidad de ambientes naturales, pueblos y culturas que reclamaba como propios el monarca español. Lo poco que en realidad se sabía de ellos en la capital del imperio y lo útil que podría ser explorarlos con un equipo científico. En ese momento era ya uno de los oficiales más prestigiados de la Marina Española. Hablaba perfectamente cinco idiomas y podía recitar a Petrarca de memoria. Decidió que ya había llegado la hora de plantearse superar al marino que más admiraba, el capitán James Cook. James Cook se había vuelto famoso a finales de la década anterior, cuando llegó a Europa la noticia de que había perdido la vida en Hawái, una isla hasta ese momento desconocida en el viejo continente. Desde mucho antes, su nombre era familiar entre marinos y militares. Era la tercera vez que recorría el Océano Pacífico al mando de una expedición científica. Sus dos viajes anteriores habían sido muy exitosos. En ellos se habían descrito y recolectado cientos de plantas y animales desconocidos en Europa y se habían hecho los primeros mapas cartográficos de las costas del este de Australia, Nueva Zelanda y muchas islas de la Polinesia. Las expediciones de Cook no fueron las primeras travesías navales que persiguieron objetivos científicos, pero gracias a la popularidad de los libros basados en sus diarios de viaje, fueron las primeras en adquirir celebridad precisamente por eso, propagando en Europa la imagen de Inglaterra como una nación preocupada por el avance del conocimiento humano. Sin embargo, aunque los intereses científicos de Cook y los naturalistas que lo acompañaron eran sinceros, lo cierto es que el navegante tuvo en todos sus viajes la orden secreta de tomar posesión de los lugares que le parecieran de utilidad para la corona inglesa. Y no es casual que la mayoría de los territorios que visitó, poco tiempo después, se convirtieron en colonias británicas. Los viajes de Cook influyeron decisivamente en Luis XVI, quien en 1785 le ordenó a Jean-François de Gallop, conde de la Perouse, comandar una expedición francesa al Pacífico Sur. Como intenta hacer énfasis este cuadro, pintado más de 30 años después del evento, la travesía se promocionó como una empresa científica. Al igual que Malaspina, la Perouse admiraba a Cook y se basó en sus diarios y mapas para planear su expedición. No solo visitó los mismos lugares que el navegante inglés, también tuvo un final parecido. En 1788 se dejaron de tener noticias de la Perouse en Europa. Nunca se supo qué pasó exactamente con él y con su tripulación. Con el recuerdo muy presente de los viajes de Cook y la Perouse, a su regreso de Filipinas, Malaspina se asoció con José Bustamante, un oficial especialista en la construcción de barcos. Y en septiembre de 1788 presentaron a la consideración de Carlos III el plan de una expedición científica alrededor del mundo. El plan reconocía explícitamente que la parte científica se haría ciertamente con mucho acento, siguiendo con tesón las trazas de los señores Cook y la Perouse. Pero agregaba que un viaje hecho por navegantes españoles debe precisamente implicar otros dos objetos. El primero era completar el Atlas Marítimo de España, que Vicente Tofiño había concluido para las costas de la península ibérica para que incluyera también las cartas hidrográficas de todas las regiones de América. Y el segundo era algo que ningún explorador se había propuesto hacer en ningún lugar del mundo. Una expedición científica que al mismo tiempo sirviera para encontrar soluciones a problemas políticos. En ese momento el Imperio Español vivía una extraña situación. En 1763, después de la Guerra de los Siete Años, Francia le había cedido a España la Luisiana e Inglaterra se había apropiado de todos los territorios al este del Mississippi, aunque en la década siguiente perdió sus posesiones de la costa este y devolvió la Florida. De manera que las colonias que la expedición de Malaspina estaba a punto de recorrer eran las más extensas que había administrado la corona española en la historia. Sin embargo, el marino italiano sospechaba que la situación política estaba a punto de cambiar. Malaspina compartía el interés de muchos proyectistas, como se llamaba no siempre sin ironía, a los que ideaban propuestas para el mejoramiento de la sociedad por el futuro económico de las colonias europeas en América. Desde su punto de vista, las posesiones de los ingleses y holandeses le llevaban ventaja a las de los españoles, y no porque se tratara de pueblos más laboriosos, honestos o inventivos, sino simplemente porque habían llegado mucho más tarde al continente. En palabras de Malaspina, los españoles habían tenido demasiado campo y demasiada facilidad para explayar su codicia y su valor, lo que los había convertido en conquistadores, dueños de un suelo inmenso que costaba mucho gobernar, mientras que los ingleses lo hallaron ya muy limitado y fueron agrícolas y comerciantes, apropiándose solamente de los suelos cómodos y fértiles que podían defender. Malaspina pensaba que aunque esa diferencia era esencial, buenas políticas basadas en la ciencia y en el conocimiento natural y social de las colonias podían revertir esa situación. Por eso, además del estudio de la naturaleza, se planteó la investigación del Estado político de América en su relación con España y las otras colonias extranjeras. Encontrar leyes científicas para regular el gobierno político del imperio sería el nada modesto objetivo de la expedición. Cuando Carlos III, a quien a los ocho años ya lo retrataban en su gabinete botánico y en 1784 había empezado a construir este edificio para almacenar su colección de historia natural, se enteró de que dos oficiales planeaban hacer una expedición marítima que ganaría para la corona española la atención y el respeto del mundo científico y de paso ofrecería soluciones a los problemas políticos de las colonias, no dudó en autorizar el proyecto. Fue una de sus últimas decisiones porque murió dos meses después. El monarca dejó que Malaspina eligiera a su gusto hasta el último marinero de la tripulación y financió la construcción de dos corbetas de guerra que se diseñaron especialmente para transportar instrumentos científicos, almacenar plantas y animales disecados y hacer observaciones astronómicas. Malaspina supervisó personalmente la contratación de la tripulación de las dos embarcaciones. Eligió oficiales que combinaban, en sus palabras, valor y curiosidad científica. Incluyó a dos naturalistas de tiempo completo que se encargarían de los estudios botánicos y zoológicos. Y por primera vez en una misión náutica financiada por la corona española, contrató a dos pintores. La participación de artistas en las expediciones científicas marítimas era algo completamente nuevo que había puesto de moda James Cook. Malaspina, que había leído cuidadosamente los libros del navegante inglés, debió haber quedado muy impresionado con las imágenes que incluían las publicaciones. Y su correspondencia hace patente el esfuerzo que hizo por garantizar la presencia de buenos pintores en la expedición. En palabras de Malaspina, los artistas serían casi el alma del viaje, porque sólo ellos podrían representar aquellas cosas que, en vano aún, la pluma más diestra se esforzaría en escribir. Su primera elección fue el pintor madrileño Luis Paré, el autor de estas imágenes, que poseía sobradamente las capacidades técnicas que buscaba el marino, destreza para representar correctamente ciudades y paisajes, y habilidad para el retrato de cuerpo entero. Sin embargo, las negociaciones con Paré fracasaron, y Malaspina buscó también sin éxito reclutar pintores en la Academia de San Fernando de Madrid. Poco antes de partir, cuando se había resignado a llevar como único dibujante a José Guío, un taxidermista que sabía dibujar plantas, recibió la noticia de que un pintor de la Academia de Sevilla, José del Pozo, había aceptado unirse a la expedición. El arte se convertiría en una herramienta fundamental para alcanzar los propósitos científicos y políticos de la expedición. Pero como deja entrever el manuscrito que Malaspina escribió años después, encarcelado en San Antón, la reflexión estética misma fue también uno de los objetivos del viaje. El contacto con lugares y pueblos lejanos, y el estudio de plantas y animales desconocidos, le ofrecería al marino la oportunidad de meditar sobre uno de los conceptos centrales del arte occidental a finales del siglo XVIII, la belleza. Hoy la idea de belleza no preocupa especialmente a los artistas, no es de especial interés para los filósofos, y no forma parte del discurso de las ciencias. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, el concepto permeaba a las tres disciplinas, como quizás nunca lo había hecho en la cultura de Occidente. La aparición y florecimiento de academias de pintura y escultura financiadas por el Estado, que aspiraban a regular qué prácticas artísticas debían considerarse como correctas, crearon un ambiente propicio para la reflexión sobre lo bello y la belleza. Los cuestionamientos estéticos de Malaspina coincidían con los que se hacían por aquella época filósofos y artistas. ¿Existe una belleza esencial, independientemente de cómo la entienden diferentes pueblos? ¿Se pueden comparar las obras de arte con las de la naturaleza? ¿La apreciación de lo bello es inseparable de la especie humana? ¿Se percibe lo bello de manera instantánea? Pero lo que distinguía a Malaspina de buena parte de sus contemporáneos era su convicción de que ningún tema quedaba fuera de la especulación científica. No bastaba con investigar qué habían escrito sobre la belleza filósofos y artistas. Había que escudriñar la realidad. No puede darse un paso hacia la verdad, escribió, sin tener a un mismo tiempo la vista sobre todas las leyes o armonías invadiables de la naturaleza. El marino italiano aprovecharía la expedición para convertir la estética en una disciplina experimental. Después de ocho meses de preparación, las dos corbetas de la expedición político-científica alrededor del mundo salieron del puerto de Cádiz el 30 de julio de 1789. Significativamente antes de partir, Malaspina sustituyó los nombres originales de las embarcaciones bautizadas como Santa Justa y Santa Rufina en honor a las dos hermanas mártires sevillanas por los de Atrevida y Descubierta, en evidente homenaje a las fragatas Endeavour y Discovery con las que James Cook había recorrido el mundo. Iniciaba así la expedición marítima más original y ambiciosa del siglo XVIII, el redescubrimiento del vasto imperio español, no sólo a través de la política y la ciencia, sino también del arte. Música 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 Desde que se convirtió en puerto a mediados del siglo XVI, los habitantes de la bahía de Acapulco han dependido de la llegada de personas de otras partes para subsistir. No obstante, el turismo es algo relativamente nuevo que sólo comenzó a ser importante para la economía del lugar a mediados del siglo pasado. Durante la mayor parte de su existencia, Acapulco vivió exclusivamente del comercio. En la época colonial fue el puerto del Pacífico más importante de la Nueva España, aunque según las crónicas, con frecuencia pasaban meses sin que llegara ninguna embarcación. Por eso, en 1791, cuando la bahía tenía más o menos esta apariencia, debió parecer extraña la llegada al puerto de un personaje que no era ni marino, ni comerciante, ni miembro de una orden religiosa, y que por equipaje llevaba poco más que papel, colores y un libro. El museo pictórico y escala óptica de Antonio Palomino. El tratado de pintura más popular escrito en español en el siglo XVIII. En Acapulco, el recién llegado empezó a escribir un diario para dejar constancia de la aventura que estaba por comenzar, y que nunca se había imaginado que llegaría a realizar. Hasta un mes antes, su vida transcurría tranquilamente frente a un vidrio de aumento, grabando cuños para la impresión de monedas. Llevaba 16 años como tallador en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, a donde había llegado de España cuando era adolescente, invitado por el también grabador Jerónimo Antonio Gil, su maestro, a quien personalmente dibujó en esta estampa. De él, en cambio, no se conoce ningún retrato, solo se conservan algunas de las medallas que talló, la primera parte del diario que comenzó en Acapulco, y el conjunto de imágenes que realizó durante el viaje que estaba por comenzar, cuyas circunstancias las sitúan entre las más singulares y extraordinarias realizadas por un artista de la Nueva España. También sabemos su nombre. Se llamaba Tomás de Suría. Cuando Tomás de Suría llegó a Acapulco el 16 de febrero de 1791, una corbeta llevaba un par de semanas fondeada en la bahía. Se llamaba Atrevida. Y aunque a la distancia se parecía a otras embarcaciones de su tipo, se trataba de un buque excepcional de la Armada Española, construido especialmente para la investigación científica, o, para ser más exactos, para la investigación científico-política. Porque precisamente así fue como se tituló el proyecto de darle la vuelta al mundo que la había llevado hasta ahí. Tres años antes, en septiembre de 1788, dos oficiales de la Armada Española, Alejandro Malaspina y José Bustamante, le habían presentado al ministro de Marina de Carlos III un plan de un viaje científico y político alrededor del mundo. Aunque todas las expediciones científicas del siglo XVIII perseguían secretamente objetivos militares, a nadie se le había ocurrido recorrer la Tierra con el propósito explícito de utilizar la ciencia para resolver problemas políticos. Nadie, por cierto, lo volvería a intentar. El 30 de julio de 1789, Malaspina y Bustamante salieron del puerto de Cádiz en dirección a América del Sur, al mando de dos corbetas, atrevida y descubierta, construidas especialmente para el viaje con compartimentos diseñados para transportar plantas y animales disecados, y los pesados instrumentos científicos que se habían mandado comprar en Francia e Inglaterra para la expedición. La tripulación tampoco era la habitual. Los oficiales no solo fueron seleccionados por sus habilidades para la navegación, sino sobre todo por sus conocimientos. Entre ellos viajaba el cartógrafo Felipe Bausa, autor de algunos de los mapas costeros más precisos del siglo XVIII, y Antonio Pineda, un oficial nacido en Guatemala con grandes conocimientos de botánica, que tenía el puesto de primer naturalista. Pero el miembro con más intereses científicos de la expedición era el capitán que la había concebido y la dirigía, Alejandro Malaspina, que no era español sino italiano, y había estudiado matemáticas y astronomía en Roma antes de convertirse en marino. Malaspina planeaba una expedición literalmente enciclopédica, hacer para América y las posesiones del Imperio Español una recopilación de saberes equivalente a la que habían hecho Diderot y D'Alembert cuando publicaron su enciclopedia en 1751. Como los enciclopedistas, Malaspina consideraba que las imágenes eran tan importantes como las palabras para transmitir conocimientos, y aunque con mucho trabajo pudo incorporar a dos personas que se dedicarían exclusivamente a hacer dibujos y acuarelas. José Guío, quien también se encargaría de disecar animales, y el primer pintor profesional contratado por la Armada Española, José del Pozo, formado en la Academia de Bellas Artes de Sevilla. 53 días después de salir de España, las dos corbetas llegaron a Montevideo. Hoy es uno de los puertos de altura más grandes de América del Sur, pero en ese momento era un pueblo que no rebasaba los 5.000 habitantes, y se veía más o menos así. Esta es la primera vista de Montevideo que se conoce. La dibujó el cartógrafo Felipe Bausa, mientras recorría con Malaspina la bahía, haciendo las mediciones que necesitaba para levantar el mapa hidrográfico del lugar. Los dos pintores de la expedición, por su parte, dedicaron los primeros días en el continente americano a dibujar las plantas y animales que Luis Ne y Antonio Pineda, los naturalistas de la expedición, iban recolectando en tierra firme. Desde que el Ineo propuso a mediados del siglo XVIII su exitoso sistema de clasificación, basado en el sexo de las plantas, el dibujo se convirtió en una herramienta indispensable para la botánica. A un naturalista no le bastaba recolectar una planta desconocida. Tenía que hacer una imagen precisa de ella en estado vivo para describir sus órganos reproductores. Para la zoología, el dibujo también era indispensable, aunque seguía siendo una práctica común cazar ejemplares y conservarlos. De hecho, José Guío, el primer pintor contratado por la expedición, no tenía formación de pintor, sino de taxidermista, y aunque sus dibujos demuestran su pericia para pintar plantas, no sabía dibujar nada más. En contraste, la sólida formación académica de José del Pozo empezó a ser evidente desde las primeras acuarelas de animales que realizó en los alrededores de Montevideo. Después de pasar algún tiempo explorando la zona de Río de la Plata, las corbetas siguieron su camino al sur, con la intención de cruzar al Pacífico por el Estrecho de Magallanes. En la Patagonia, la expedición fue bien recibida por los grupos tehuelches que habitaban los alrededores de Puerto Deseado, lo que le permitió a José del Pozo demostrar también sus capacidades en el tema que como pintor académico más le interesaba, la reproducción de la figura humana. Uno de los objetivos políticos-científicos de Malaspina era determinar si el Imperio Español debía hacer el esfuerzo de poblar regiones distantes de los grandes centros urbanos como la Patagonia, para lo que no bastaba con identificar los recursos explotables, la calidad del clima y las posibilidades de construir puertos seguros, sino también estudiar las características de los grupos humanos que ya vivían ahí, porque según las ideas científicas en boga, las condiciones naturales determinaban en buena medida el carácter de las personas. En este sentido, los retratos y las pinturas se consideraban testimonios científicos excepcionales, porque según Malaspina, permitían registrar lo que no se puede decir con palabras. Lo que resulta más llamativo del conjunto de dibujos es el énfasis que pone del pozo en la condición pacífica y colaborativa de los pobladores, que coincide con los comentarios del diario de Malaspina. He encontrado en ellos una honestidad que se ha notado particularmente en las mujeres. Pueden servir de modelo a los pueblos más civilizados, no menos que su natural bondad y confianza con que se entregan al trato de los extranjeros, manifestando en este hecho su buena fe, la que en ocasiones les ha traído graves perjuicios. Curiosamente, desde la óptica científica de Malaspina, la nobleza de los habitantes de la Patagonia era una consecuencia de las limitaciones que les imponían las difíciles condiciones del medio, y por tanto, era una buena razón para que el Imperio Español no invirtiera esfuerzos en poblar sus tierras. Lamentablemente, la buena disposición que José del Pozo mostró en la Patagonia se fue perdiendo cuando cruzaron el Estrecho de Magallanes. Y aunque sus dibujos y pinturas no perdieron calidad, conforme la expedición avanzaba hacia el norte, explorando las costas de la Capitanía General de Chile, se hacían más profundas sus diferencias con la tripulación. Al llegar al puerto de Callao en mayo de 1790, Malaspina separó definitivamente a del pozo de la expedición, y solicitó que se buscaran en Italia dos pintores que supieran perspectiva. Mientras tanto, el comandante incorporó como ilustrador a José Cardero, un miembro de la tripulación que tenía facilidad para el dibujo. Pero Malaspina pensó que no tenía mucho caso continuar sin un pintor profesional a bordo, y desde Guayaquil le escribió a la única persona en América que en ese momento le podía ayudar a encontrar un artista experto en el dibujo y la perspectiva, el virrey de la Nueva España. Desde los primeros años de la década anterior, se había abierto en la Ciudad de México la Real Academia de San Carlos. Y para 1790, aunque no ocupaba este edificio, ya poseía algunos de los yesos clásicos de su colección, y tenía maestros tan importantes como el escultor Manuel Tolzá y el grabador Joaquín Fabregat. Atendiendo a la solicitud del navegante, el virrey Revillagigedo le pidió al presidente de la Junta de la Escuela que sugiriera un pintor. Y el 19 de enero de 1791 le escribió a Malaspina informándole que el artista más aprovechado de la academia, Tomás de Suría, estaba ya de camino a Acapulco. Cuando Tomás de Suría llegó a Acapulco el 16 de febrero de 1791, la corbeta atrevida ya estaba anclada en el puerto, y mientras esperaban la llegada de la descubierta que capitaneaba Malaspina, el pintor acompañó a la tripulación a explorar los alrededores. La primera ilustración de su diario es la planta que más le llamó la atención al naturalista Luis Neh durante esa salida, la mimosa, que como escribió Suría, tiene la propiedad de cerrar sus hojas cuando la tocan. Aunque hoy no le damos mucha importancia a la mimosa, en el siglo XVIII sus propiedades eran un dolor de cabeza para los botánicos, porque iban en contra de la división en reinos que la ciencia hacía de la naturaleza. Era inconcebible que una especie perteneciente al reino vegetal pudiera sentir. Finalmente, la corbeta descubierta llegó al puerto de Acapulco el 27 de marzo, y Suría se puso de inmediato a disposición de Malaspina para quien ejecutó este paisaje del puerto, que no se había pintado desde el siglo XVII. Siguió con una serie de acuarelas, de peces y animales terrestres, con los que se ganó la confianza de los naturalistas de La Descubierta, Antonio Pineda y Tadeo Janke, un botánico de origen checo que se había integrado a la expedición en Valparaíso. El primero de mayo, después de más de un mes de permanecer en Acapulco, las corbetas salieron por fin de la bahía y se enfilaron hacia el noroeste. La misión que tenían era muy precisa, encontrar el mítico paso navegable que, supuestamente, unía el Océano Pacífico con el Atlántico, y que según un informe secreto en posesión de la Marina Española, podía estar en la actual Alaska. Malaspina se propuso llegar al lugar lo más rápido posible y viajó durante más de un mes sin tocar nunca tierra. Durante la larga y monótona travesía, el pintor novohispano empezó a matar el tiempo leyendo el Tratado de Pintura de Antonio Palomino, que había pedido prestado en la Academia de San Carlos. Pero en la biblioteca del barco, Suria encontró otro libro que también tendría una gran influencia sobre su trabajo. El diario oficial del último viaje del Capitán James Cook. En la década de 1770, James Cook se hizo mundialmente famoso gracias a sus dos viajes al Pacífico Sur. El oficial inglés fue el primer explorador que comenzó a llevar pintores a sus travesías marítimas. Y en 1776, cuando organizó su tercer viaje, contrató a un paisajista entrenado en Suiza, John Weber, para que realizara bocetos y dibujos como si se tratara de un diario de viajes. Como en sus dos viajes anteriores, Cook navegó primero al Pacífico Sur. Pero en realidad, la misión secreta que el almirantazgo inglés le había asignado estaba en el otro lado del Pacífico. Explorar el grado de colonización de la costa noroeste de América. Cook recorrió los mismos lugares que estaba por visitar la expedición de Malaspina, hasta que el clima le impidió viajar más al norte. Cambió de rumbo y se dirigió a Hawái, donde perdió la vida en un enfrentamiento con la población local. Cuando el resto de la expedición regresó a Inglaterra, la publicación póstuma del diario de Cook se convirtió en un asunto de estado, en el que participaron oficiales de la Armada, un equipo de cartógrafos, y el director de la Royal Society, Joseph Banks, que había acompañado a Cook en su primera expedición. La primera edición apareció en junio de 1784, con 87 grabados supervisados por Weber, y se agotó en tres días. El diario de Cook se convirtió en el libro de cabecera de Malaspina y sus oficiales, que diariamente comparaban sus observaciones con las del navegante inglés. De igual forma, Tomás de Suría y José Cardero debieron pasar muchas horas analizando los grabados de la obra, que influyeron profundamente en su propio trabajo. El 26 de junio de 1791, cuando las corbetas alcanzaron los 60 grados norte, Malaspina dio la orden de dirigirse hacia la costa. Comenzaron la búsqueda del mítico pasaje al Atlántico navegando hacia el sur, y para abastecerse, se detuvieron en el puerto de Mulgrave, en el territorio que actualmente pertenece a Alaska. Desde que el libro de Cook dio a conocer la abundancia de especies de mamíferos apreciados por su pelaje que había en la región, empezaron a llegar buques europeos y americanos para comerciar con los pobladores locales. Acostumbrados al trato con los extranjeros, las autoridades de Mulgrave fueron muy hospitalarias con Malaspina y sus oficiales. Les permitieron conocer los espacios que consideraban sagrados y consintieron que Tomás de Suría los retratara. Gracias a su formación académica, Suría era el mejor retratista de los pintores que formaban parte de la expedición, y Malaspina supo aprovecharlo, regalando copias de los espléndidos retratos que el artista novo hispano hizo de los jefes locales y los miembros de sus familias. Adicionalmente, siguiendo el ejemplo del libro de Cook, Suría y Gardero hicieron ilustraciones de los acontecimientos más relevantes de la travesía, como esta aguada de Suría, que describe el momento más tenso de la estancia de la expedición en Mulgrave, cuando el robo de una prenda de vestir estuvo a punto de desencadenar un enfrentamiento. Las corbetas siguieron su viaje hacia el sur, explorando la costa en busca del paso al Atlántico, que, como sospechaba Malaspina desde el principio, no existía. Se detuvieron en Nutka, un puerto de la costa oeste de la isla de Vancouver. En el lugar había un destacamento permanente de la Armada Española que marcaba la frontera más septentrional de la Nueva España. Llevaban una buena relación con los pueblos Nuchanao que habitaban la zona y particularmente con el jefe Macuina, quien no tuvo inconveniente en posar para que Tomás de Suría le hiciera un retrato. La mayoría de los dibujos de la expedición no están firmados, lo que ha hecho muy difícil determinar la autoría de muchos de ellos. Por eso resulta muy significativo que en el retrato del cacique principal de Nutka, uno de los más expresivos y de mejor factura de toda la colección, el artista novo hispano se haya preocupado en estampar su firma. Suría también retrató a otros jefes locales y sus familias y junto con Cardero hizo varios dibujos de las actividades del puerto, como esta vista en donde puede verse a los pobladores danzando. El mismo Suría apuntó en su diario que ofrecer una danza expresaba hospitalidad y buenas intenciones. Durante su estancia en Nutka, Malaspina se convenció de que el Imperio Español no debía colonizar la región y en cambio convenía reforzar los lazos de amistad con sus habitantes. Como en el caso de sus juicios sobre la Patagonia, sus razones no eran altruistas, sino prácticas. Dominar un territorio tan extenso le parecía demasiado costoso. En cambio, dejar que los cazadores locales se encargaran de obtener las pieles y comerciar con ellos, ofreciéndoles manufacturas baratas, podía ser un negocio muy rentable. La expedición siguió su viaje hacia el sur, reconociendo las costas de California, en donde Suría y Cardero dejaron importantes testimonios de la presencia novohispana y la vida cotidiana en las misiones franciscanas. En diciembre de 1791, la Gaceta de México anunció que las dos corbetas se encontraban en Acapulco desde mediados de octubre y con orgullo informó que los logros de la expedición y los lugares que habían visitado algún día se presentarían al público con sus correspondientes mapas y una primorosa colección de exactos dibujos ejecutados por don Tomás de Suría. Suría regresó a la Ciudad de México, donde retomó su oficio de grabador, que siguió ejerciendo durante toda su vida. La expedición incorporó a los pintores italianos Juan Rabenet y Fernando Brambila y continuó recorriendo las posesiones del Imperio Español en Asia y América del Sur por dos años más. Pero a su regreso a España, los adversarios políticos de Malaspina lo acusaron de conspiración y fue condenado a vivir una década encerrado en el castillo de San Antón, en La Coruña. Todos los documentos de la expedición se mantuvieron en reserva por casi 100 años. La expedición científica más exitosa del siglo XVIII se había convertido en la más inútil. Narrado por José Luis Palomera de la Rey 格ás ensezando en la próximaidad aburrido por ver el tiempo en las áreas scopeas. Retiendo que indicado de laarpunas seана en la TIF de la área de la seguridad donde valió el tiempo las personas propuestas Diabashein Gracias por ver el video.